No, mirá, todo, 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 todo este mueble, todo, no, no, no sé, todo, todo ese home, esto me lo diseñaron así, la mesa de la entrada con el jardón y el espejo, es maravilloso, este living, no, estoy muy contenta, pero muy contenta, muy, 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 feliz, hoy llevo la alfombra esta que es nueva, miren, el comedor, la mesa, las sillas, les muestro hasta las patas de la mesa, miren, los rincones, lo quedó hermoso, miren, miren, no, no, soy chocha, pero muy chocha, solamente falta un detalle para decirles la verdad, de colocar una estante allá abajo en la biblioteca esa, pero quedó divino. Bueno, ahora les voy a mostrar el toalette que me tiene fascinada, esperen que le voy a prender, miren el elefante del toalette, es de si home, amor. Voy a prender la luz, se hizo la luz, miren lo que es esto, todo oscuro, a ver, tengo más luz, eh, miren, 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 es divino, es difícil mostrar un toalette todo chiquito, miren. Me voy a poner acá, te pones, y quedó divino. Bueno, esta bacha, que es todo lo que está bien en el mundo, me la hizo un nombre que es tan bueno, es tan divino, Lola, y quedó divina, estoy encantada con este baño. Ya que estamos, antes de que me empiecen a apuntar, la grifería es negra, monocomando, igual que todos los accesorios, y el inodoro negro que la rompe, ok. Ay, les dejo la cuenta que lo compré en la misma tienda, que tienen de todo, de todo para el baño, y sobre todo cosas de diseño. Y ahí está la bacha, que me la hizo el mismo señor que me la hizo la negra, y quedó divina, amor. Este me encanta, y este lo voy a poner en mi baño, que me faltó hacer el baño. Amo, contarles todo. Lola, princesito, no quedó divino, no quedó, pero divino, mira, estoy chocha, 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 chocha.